Las Hermanas Viso, Mariana y Lucía Viso, cantan Proud Mary, Las Hermanas Viso y canta el país, música, dale! Difo time Wenn Yeah, Las Hermanas Viso, cantan Proud Mary, Calca, puh, ausm Coronaiscara! Deviiviterias de las formasadas Miras de Calcaide! Aku te kenyaman!" Y Autod Park María Amaliema Bendaya donde encuentro la perfección del país, en más de 1. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Wow! ¡Y todo el país hablará de las hermanas Viso! ¡Ahí está Andrea Vino! ¡Ahí está! ¡Vete! ¡Qué versión! ¿Cómo se la gozó el jurado, Alejandro? Mariana y Lucía Primero para las generaciones joven Carlos Viso Creo que uno de los precursores del Soul acá Tenía una banda que se llamaba Conexión Número 5 Después se separaron Estaba la conexión de Amadeo La conexión de Carlos Un amigo personal mío Alguien que quiero muchísimo Esté donde esté Que tenía onda para cantar Tenía Soul Tenía esa cosa negra Que a nosotros nos gusta Bueno, ustedes son las hijas de Carlos Así que eligieron él por ese lado Se la felicito La pista estaba Le faltaba un poco como de brillos Para marcar el ritmo Y a veces ustedes se iban un poquito del ritmo Porque le estaban poniendo tanta energía Que se iban un poquito solas Pero cantaron bien Le pusieron onda Le pusieron rock and roll Que a mí eso particularmente me gusta Así que bueno, felicidades Chicas, lo que se hereda no se roba Eso aquí está puesto Es así Tener en los genes El swing Que tenía tu papá Tener esa Lo que tenía tu papá Esa cosa enigmática Cuando cantaba Viste, que llevaba delante una banda Y eso era fantástico Mira, los guantes negros Un guante, un guante No, los dos, los dos ¿Un guante? Tenía un guante Todo se preguntaba Si tenía la mano bien ¿Verdad qué lindo sería Que los chicos vayan a internet Y que vayan a buscar En la historia de la música argentina Quién era Carlos Vizzo Quién era Carlos Vizzo Es lo que está pasando Lo que pasa con el Adia Lo que pasa con un montón de artistas Te lo digo porque A mis hijas le pasa Miren, no, miren esto A ver si la cámara lo puede Me muero con este disco Me morí No, mirá lo que sé Ese era el negro Vizzo El negro Vizzo Y estas son Las hermanas Vizzo Fuerte el aplauso Para las hermanas Vizzo Con la mirada de mamá Más tierna Más tierna la mirada de tu vieja No puede ser Más tierna no puede ser ¿Esa es tu madre? Sí ¿Es tu hija? No, no, tremendo ¿Mita responsable de que estemos hoy acá? Sí, sí ¿Por qué? El otro responsable está ser Eso sí, pero ¿Dudaron en venir al casting? ¿Por tener una banda Y por ser del rock y otra cosa? En realidad lo que nos inspiró Fue un poco Hacerle un tributo al viejo Y juntarnos Porque nunca cantamos juntas en un escenario ¿Me estás cargando? No No te lo puedo creer Muy pocas veces Por lo general haciendo coros al viejo Y este era como un himno del viejo Lo cantaba mucho Y siempre nos convocaba a hacerle nada, coros Y este era como el clásico Y diferentes circunstancias de la vida Que cada una siguió su camino Y hubo algo que nos hizo Iluminó Y nos trajo hoy a este escenario Y es muy fuerte para las dos Y tener a estos cuatro brazos ahí Ni hablar Claro A full Familia musical A full Suena, suena Criden Suenan nuestros padres Indeflectiblemente Las hermanas Viso Gracias Aquí en el escenario de Nini Marcel Gracias La tela para cortar Que traen las hermanas Viso Ay, ay, ay Es un gran momento Para tirar la placa de protección A partir de este momento Finaliza el horario Apto para todo público Muy bien Continuamos a ver ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un, dos, tres ¡Dale! ¡Claro que sí! ¡En vivo! ¡En la caliente! ¡Y mágica pantalla En el 13!